Y a continuación, el Buró de Mejores Negocios de Yuma le tiene todos los consejos para no ser víctima de estafas. Vea usted. El robo de identidad puede ser estresante y causar mucho daño a tus finanzas. Con suficiente información, un estafador puede robar tu identidad y cometer varios crímenes. Pero voy a aprender cómo reconocer las señales temprano. Puede salvarte de estrés. Hola, soy Tina Schmidt con BBB para proveer consejos a consumidores sobre cómo identificar el robo de identidad. Asegúrate de revisar todos los cargos en tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Los cargos desconocidos pueden ser una señal de robo de identidad. Revisa tu correo. Si recibes estados de cuenta reflejando cuentas bancarias que nunca has abierto o no recibes tus estados regulares de cuenta, es posible que alguien haya abierto una cuenta en tu nombre o cambiado tu domicilio fiscal. Contacta con tus acreedores y conforma que ellos tienen tu información correcta. Mantente protegido y trata tu información personal como el artículo valioso que es. Para más consejos de cómo protegerte de ser víctima de robo de identidad, visita www.bbb.org.avoidscams o llama tu BBB Sur-Oeste-Pacífico al Campo de Yuma a 928-919-7940.